La canción de la calle es un chico, chico Con el chico, mami, lo sueño más rico Pica, toquete, me meto sucio Pica, toquete, me meto sucio Pica, toquete, me meto sucio Pica, toquete, dale, dale, dale Pica, toquete, me meto sucio 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 ¡Suscríbete! 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 Guys, this is going to be our last song. I hope we activated your final plans. Trangles in the air. Trangles in the air. Trangles in the air.